Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En él vamos a analizar los Icon Swap 1 y cuál es la mejor opción para ti dependiendo de lo que quieras Por lo tanto es muy importante que en este vídeo te dejes un pedazo de like monumental, increíblemente grande Que te suscribas al canal si no te has suscrito es muy importante porque te estás pidiendo vídeos como este Y que me dejes abajo en los comentarios cuál es la opción que vas a elegir Si necesitas monedas de FUT22 ya las tienes disponibles en U7Buy Y además este año U7Buy también compra tus monedas o tus cuentas que no necesites Así que vas a tener el enlace de ambas cosas en primera línea de descripción Y además como siempre el código ABU para un descuentazo Así que ni te lo pienses, pásate Y si quieres ganar muchísimas monedas abriendo sobres en FIFA y ASPO Te voy a dejar el enlace en primera línea de la descripción Con el código ABU tiene un 20% extra compra lo que compres Así que pásate Iconswap 1 en FIFA 22 Te voy a dar las claves si quieres solo sobres Si quieres jugador y sobres O si no tienes ni idea de lo que quieres Yo te voy a ayudar Antes de ello vamos a abrir el player pick de MA84 Que no lo tenía abierto, ya lo vemos Y nos vamos directamente a analizar los Iconswap 1 La verdad es que después de Ronaldo Nazario No tengo esperanza en que me toque absolutamente nada Porque no me lo merezco Pero vamos a darle y a ver si hay suerte Abrimos y tenemos caminante Bueno, hemos pagado 20.000 monedas que es lo que valía el SBC Por un Hummels A86 Vamos a analizar esto que es lo importante Esto no va a cargar así que os digo yo los tokens que hay que poner en cada opción Tenemos sobre de 25,81 por 2 tokens Sobre de 25,82 por 3 tokens Sobre de 25,83 por 5 tokens En total 10 para abrir todos estos sobres Que puedes abrir los tokens y que no quedará mucho Saldrán al principio de enero, queda un mes O en cualquier evento que a ti te mole Vamos con las cartas de icono La primera que tenemos es la de casillas por 6 tokens Ahora nos pararemos un poquito a desarrollar nuestra opinión Luego tenemos a Ferdinand por 7 Sobre de icono básico medio por 8 Overmars Prime por 9 Sobre de icono medio por 10 Desaili por 11 También el medio del Piero Baby por 12 Sobre de icono medio más 89 Por 13 Icono básico o medio en Player Pick De dos opciones, muy importante Que antes de cantar de la entrada Ahora son dos solamente Por 14 Player Pick Y a Lucas Zambrota por 14 Sobre de icono medio por 16 Que son bastantes Y icono básico medio o top en Player Pick También de dos opciones Que te pueden salir Dos básicos y quedarte con cara tonto Por 17 tokens Y 18 Bueno, 17 también en este caso Perdón Wine Rooney Que es lo máximo que hay ¿No? Porque ya después ya no hay absolutamente nada Vale, nos sobraría un token Si ganemos a Wine Rooney O el sobre este Porque en total Como digo Son 18 18 tokens En total Vamos a analizar un poquito las opciones Ya os digo Los sobres estos Del principio A mi me llama bastante la atención Porque los podéis abrir cuando queráis Iger Casillas Bueno, es un buen portero Si no tenéis ganas de hacer muchos tokens Que ahora veremos Como hay que conseguirlo No está mal Es un portero que va a parar Las que tenga que parar Se va a comer las que se tenga que comer Y un portero al fin y al cabo Me parece mejor portero por ejemplo Peter Sech Muchísimo más icono Pero Si quieres a Casillas No está mal Aunque yo para Casillas Me la jugaría A estos sobres Y me ahorraría esos 6 tokens Ferdinand No me convence mucho Le falta mucha agilidad Este año no es tan meta Y la verdad es que Bueno No son muchos tokens Por algo será 7 solamente Yo descartaría a Ferdinand Sobre de icono Básico medio El que hemos hecho hace nada Que a mi me tocó Ronaldo Nazario Te puede tocar un Deco Baby Y te lo comes Pero no es mala opción Por 8 tokens solamente Overmark Prime No está mal Buen ritmo Un tiro un poquito más flojito Buen regate Y buena resistencia Aunque le falta fuerza 3 de filigrana 5 de pierna mala Yo solo por las 3 de skill Ya lo descarto Para mi opción Sobre de icono medio Sobre de icono medio Por 10 tokens Yo para este Que te puede tocar Una buena morraña Me pillo el de icono medio Básico Que si sale uno bueno Te va a salir igual Y te ahorras 2 tokens Tenemos a Desaili Que como medio centro Me parece nefasto Tiene poquísima agilidad Poquísimo equilibrio Sin embargo como central Es muy muy bueno Pero tenéis que ponerlo Con 7 de química O meterlo de medio centro Y luego poner un central De medio centro Bueno la verdad es que Es bastante lío Pero que sepáis Que si lo queréis utilizar Tiene que ser de central Porque de medio centro Con esa agilidad Y ese equilibrio Para nada Del Piero Baby No está mal Para mi demasiado token Porque Aunque Es buena carta La mejor de todas Quitando el super prime Tiene buen tiro Buen ritmo Buen pase En cuanto a regate No es muy muy ágil del todo Aunque no es para nada torpe Pero le falta para mi gusto Equilibrio y fuerza Sin embargo buena opción 4 o 5 de pierna mala No está nada mal Quizá Por 10 tokens Hubiese estado mejor Sobre de icono medio Más 89 Yo aquí no me la jugaría Me iría al sobre de icono medio Anterior en todo caso Que valía 10 Y te puede tocar un más 89 De mierda Y está gastando 3 tokens más Básico o medio En player pick No lo haría ni muerto Solo porque son dos opciones No me la juego Con tan pocas opciones Zambrota es la mejor opción Si quieres un jugador Lo malo que te tienes que esperar Hasta el día 10 de enero mínimo Para conseguirlo Sobre de icono medio O top Tampoco lo veo yo Ahí muy interesante Si fuese Icono top Todavía Pero son 16 tokens Muchísimo El player pick De icono básico medio O top No lo veo tampoco Para nada Y Wayne Rooney Se me hace carísimo Aunque sea al medio Y tenga buenos números Tiene también 3 de filigrana 4 de pierna mala Se mueve más o menos bien Es un tío fuerte Es un tío que tiene buen pase Que tiene un tiro increíble Buen ritmo La verdad que está bastante bien Tiene el hype de acá en Nuevo y tal Aunque yo 16 tokens 17 que vale Por este Rooney Solo con las 3 de aquí Ya no lo usaría Me parece demasiado Me parece demasiado Para eso pillo antes Posiblemente Adel Piero Así que Para mi gusto Si quieres Si o si Si quieres Si o si Tirarle De icono Si quieres un icono Yo La mejor opción Que veo Es la opción Zambrota Prime ¿Por qué? Porque es un jugador Que tienes para todo el juego Este Zambrota te va a durar Todo el juego Prácticamente hasta los Tots Lo vas a tener De titular Lo puede utilizar De lateral derecho Lo puede utilizar De central Lo puede utilizar De medio centro Y si me apura Lo puede utilizar Hasta de extremo Porque tiene 4 y 5 Y bueno Aunque le falte un poco de tiro Y finalización en la mierda Para un 4-4-2 Hasta lo puedas meter por ahí Muy polivalente Y para mi la mejor opción Sobre todo Porque lo puede utilizar Hasta el final del juego Prácticamente Wayne Rooney Se va a quedar corto Y con 3 de filigranas Que a mi no me convence Se lo puede utilizar de central Y al final se va a quedar corto también Overmary igual Ferdinand lo mismo Y Casillas Bueno no es mala opción Si te quieres hacer Pocos tokens El 25 más 81 Es que no me fío mucho Porque te puedes meter Mucha morraña Para mi las dos mejores opciones son 25 más 82 Y 25 más 83 Lo que yo haría sería 25 más 82 25 más 83 Ya tenemos 5 y 3 8 Y luego posiblemente Me iría a por el sobre De icono Básico medio Con otro 8 Ya tendría 16 O a por el sobre De icono medio Si me veo con muchas ganas Y le metería De sobre de icono medio Con los otros 10 Y completaría ¿Vale? Completaría La otra opción También Si solamente quieres sobre Es meterle De sobre de icono Básico medio Que es otra opción Sobre de icono Básico medio Y abrir los 3 sobres El de 83 El de más 82 Y el de más 81 Tienes aquí 10 tokens Y estos 8 Ya tienen los 18 Si no Si quieres un icono Yo lo que os recomiendo De verdad Es que le metáis A por Zambrota Tenéis 14 tokens 14 tokens Os da Para hacer A Zambrota Y además Abrir el sobre De 25 Más 82 Y 2 Nos va a dar Para el de 25 Más 83 Porque ya nos pasaríamos Serían 19 Pero para este Si Así que De sobra Esa es mi opción Eso es lo que yo haría 14 3 17 Nos sobra 1 Me iría A por estos 3 sobres Y a por el sobre De icono Base medio O me iría A por Zambrota Y a por este 25 Más 82 Y hay que tener en cuenta Muy importante Que para esta tanda De tokens Tenemos 1 Con la Premier 1 Con la Liga Santander Y 1 Con la Serie A 3 Token de icono Con estas 3 Ligas Y luego tenemos 6 tokens Jugando De esos 6 5 Contra Squad Battle O sea Contra la máquina Mínimo en clase mundial Que eso equivale Mínimo A 30 partidos Contra la máquina Que a Battle Hay que tener ganas De echarlo Hay que tener ganas 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 De echarlo Estamos hablando De que estos te lo dan Por jugar a FUT Champions Haciendo 13 victorias Y los demás Son 30 partidos Contra la máquina En Squad Battle Que vaya tortura China Para mí La verdad Podrían haber puesto Contra Squad Battle 4 Y haber metido Otra Liga O yo que sé La verdad Me parece Pesadísimo Jugar 30 partidos En Squad Battle Resumiendo Para mí La mejor opción Los 3 sobres De más 81 Más 82 Y más 83 Y el sobre de Icono Base Medio Si quieres jugártela Todo a sobres O si quieres iconos Yo me iría sin duda A por Zambrota Bajo mi punto de vista Y me haría el sobre De 25 más 82 Espero que te haya gustado Como no quiero que me dejes En los comentarios Cuál es tu opinión Qué es lo que vas a hacer tú Cuál piensas tú Que es la mejor opción Si te ha servido el vídeo Que me dejes un like Y te suscribas al canal Y nos vemos mañana Con 5 trucos Para mejorar En FUT Champions Y en FIFA en general Y si no te has clasificado Te van a ayudar mucho A clasificarte A la fase final de FUT Champions Y ahora sí que nos vemos mañana Chao